Juan Pablo Ventes, felicitaciones. Paul Lehmann de la clase 1. ¿Sensaciones de lo que ha sido esta clasificación para vos? ¿Qué tal? Muchas gracias. La verdad que fue una buena clasificación. Pudimos redondear la vuelta. Salió redondita. Pudimos agarrar succión y bueno, después todo el resto del circuito hicimos bien redondo. Pudimos cerrar una buena vuelta. La verdad que, bueno, ahora la primera Paul. Así que a disfrutar y bueno, a hacer una buena serie para mañana alargar adelante. Más allá de lo que comentabas, de lo que fue la vuelta en general, ¿cuál fue el mejor sector que transita el FIA 1? El sector de la tranquera, ahí es donde mejor transita. Ayer teníamos un problema que, si no sabíamos si éramos en tercera o en cuarta, y bueno, ahí estuvo el error. Y bueno, hoy corregimos eso y salió la vuelta. Más allá del resultado en sí, es un poco la confirmación de la suma de resultados parciales que se vienen logrando a lo largo del año. ¿Cuál crees que ha sido tal vez la clave para redondear este resultado final aquí en Río Cuarto? La clave fue ser constante todas las fechas y bueno, por suerte acá en Río Cuarto me cae muy bien, así que sabíamos que íbamos a andar. La vez pasada en Río Cuarto teníamos para estar adelante, bueno, tuvimos una mala suerte. Pero bueno, ahora creo que vamos a cortar esa mala racha este fin de... ¿Algún cambio de cara a lo que van a hacer las series, pensando en la exigencia de las seis vueltas? No, el auto está bien, lo exigimos y la verdad que se porta muy bien. Juan Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Muchas gracias, le quiero agradecer al equipo Diego López, a todos los chicos, a los sponsors, a todos los misioneros y bueno, muchas gracias a todos.